Una nueva actualización del informe y bueno, viendo cosas favorables y más negativas, pero bueno, en definitiva, volvemos a bajar, volvemos a bajar 200.000 toneladas respecto de hace un mes atrás. Estábamos comparando cómo terminó el año pasado y este, ¿no? Y estábamos también hablando de la tecnología. Pues el año pasado también hubo sequía y sin embargo tuvimos un rinde que nada que ver con esto, ¿no? Estuvimos de hecho con 19,5 millones de toneladas, un nivel de producción que fue un récord. Estábamos con 6,8 millones de hectáreas, hoy estamos hablando de unas 250.000 hectáreas menos, pero bueno, la verdad es que la sequía fue mucho más importante y quebró esta cuestión del gran paquete tecnológico que se aplicó este año, ¿no? La verdad es que empezamos con un otoño muy difícil, un invierno que bueno, también fue muy seco, pero otra cosa que también nos mató es que la primavera, los tres meses de la primavera fueron secos. No tuviste un mes que te haya salvado y te haya acomodado un poco. Los tres meses fueron deficitarios para gran parte de la región pampeana, ¿no? Bueno, estamos llevando un poco este análisis a Buenos Aires, pero bueno, el tema es que caen los rindes de trigo en Córdoba y Santa Fe y bueno, están empujando lo que es Entre Ríos y Buenos Aires. Si nos centramos en lo que ha sido la peor complicación por tema seca, ¿Córdoba se lleva todas las peores noticias? Totalmente. Lamentablemente hoy ya 90% de avance de cosecha en Córdoba y estábamos esperando lamentablemente este dato, ¿no? De que es la peor campaña de los últimos 20 años. El año pasado Córdoba tuvo 4 millones de toneladas, una campaña espectacular. Acá estábamos hablando de un rinde de unos 27, 28 quintales. Hoy estamos hablando casi de la mitad. 15,3 quintales, incluso superó al peor rinde de los últimos 20 años. Estábamos hablando de la 2009-2010, que estaba un poquito más cerca de los 16. Y acá ya prácticamente estamos hablando de 15 quintales. Bueno, estábamos hablando con Luciano, ¿no? Que la gente de la zona de Marcos Juárez y Unión, acá los departamentos que seguimos todas las semanas acá en la región núcleo, nos estaban comentando que el trigo no iba a llegar a los 20 quintales. Bueno, de hecho estamos hablando de 19 quintales para esa zona, ¿no?